Muy buenas tardes hermanos Buenas tardes ¿Cuántas veces tú has tenido el poder de destruir a alguien? De destruir a alguien No piense tanto físicamente hay otras maneras de destruir a las personas Yo me acuerdo de un muchachito, un niñito Muchachito Que se llamaba Walker Cuando yo trabajaba en el campamento como consejero para el Boys and Girls Club Y este muchachito Era una cosa tan... No, no era dulce No, no era dulce para nada Este muchachito era tremendo Una cosa que... Bueno Yo rebajé ese verano más de lo que yo creía Porque ese muchachito me hizo correr Y me dio unos dolores de cabeza y te Si yo llegaba acá, si yo llegaba así Porque ese muchachito era algo bien difícil Entonces el último día Que hace una fiesta y eso Pues viene el papá Y la mamá A verme Ahora que fue Se echaba el muchachito porque el papá va a saber Y mira le va a dar Ahora que fue Tengo la oportunidad de... Para que este coja Porque me hizo todo eso ¡Ja! Olvídate la misericordia para nada Escoja lo que mereces ¡Tangue, tangue, tangue! Pero no, no hice eso Dios me dio La misericordia que necesitaba Y lo único que hice fue escribir las buenas cosas del niño Y dije que era muy imperativo y necesitaba atención Y era verdad Es lo que necesitaba Y el papá Se dio cuenta de eso Y dijo Y me tomó un lote y me dio la mano Y No crean que yo le dije eso al papá Porque el papá era así Una cosa así Y me vi así No fue porque le tenía miedo El hombre era así Pero Tenía el poder De hacerle Que hiciera yo que ese papá Le diera Una buena pena a ese muchacho Pero escogí no hacerlo Escogí aplicar Misericordia Vayamos y miremos la Vayamos y miremos la Decía Mateo Capítulo 26 Versículos 47 al 56 Mateo Capítulo 26 47 al 56 Mateo Mateo 26 47 al 56 Dice Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales Hacertotes Y de los ancianos del pueblo Se los ancianos del pueblo Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo Me sale Ese es Prendete Y ese día Se acercó a Jesús Y dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron mano a Jesús Y le prendieron Pero uno de los que estaban Con Jesús Excendió la mano Sacó su espada Heriendo a un siervo De sumo sacerdote Le quitó la oreja Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los que tomen Espada Espadas perecerán ¿Acaso piensas? ¿Acaso piensas Que no puedo Ahora Orar a mi padre Y que él no me daría Más de Doce legiones De ángeles? Pero ¿Cómo entonces Cumpliría la escritura De que es necesario Que así se haga? En aquella hora Dijo Jesús a la gente ¿Cómo contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para prendernos? Cada día me sentaba Con vosotros Enseñando en el templo Y no me prendiste Más todo esto sucede Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Entonces Todos los discípulos Dejándolos Oyeron Voy a dar tu numerito Bien El ciclo 53 ¿Acaso piensas Que no puedo ahora Orar a mi padre Y que él no me daría Más de doce legiones De ángeles Vamos a ver Cuánto es doce legiones De ángeles Una legión Me pueden corrigir Si esto es mal Son seis mil ángeles Una legión Es seis mil ángeles Vamos a poner el número Así Y equivale a Si estoy mal Me corrigen En un matemático Esto es lo que da el número Cuando tú multiplicas eso Cuando tú multiplicas Capítulo 19 Segunda de Reyes Capítulo 19 Versículos 32 al 35 Si no me equivoco Esto era cuando Senaquerib Estaba invadiendo A la juda Si no me equivoco Si estoy mal Corríjame Segunda de Reyes 19 32 al 35 Segunda de Reyes Segunda de Reyes 19 32 al 35 Dice Por tanto Así se llevó Acerca al rey De Siria No entrará En esta ciudad Ni echará Saete en ella Ni vendrá Delante de ella Con escudo Ni levantará Contra ella Balbuarte Por el mismo camino Que vino Volverá Y no entrará En esta ciudad Dice Jehová Porque yo ampararé Esta ciudad Para salvarla Por amor A mí mismo Y por amor A David Mi siervo Y aconteció Que aquella Misma noche Salió el ángel De Jehová Mató en el campamento De los asirios A tres personas A cinco personas 185 mil Cuando se levantaron Por la mañana Es aquí Que todo era Cuerpo de muertos Bueno Ahora tenemos ¿Cuál número es? ¿Cierto qué? 185 mil Ajá Pones en tu calculadora Y te va a dar eso Te va a dar 1.32 E10 ¿Qué es? Ponete Si ese ángel Tuve el poder De hacer eso Ese ángel Que estaba allá Y Reyes Por que cada ángel Tenga el poder Que están ahí Por que cada ángel Por el poder de Dios Tenga ese poder ¿Cuánto es aquí? ¿Cuánto es aquí? ¿Cuánto es aquí? 13 millones 13 millones 13 millones Aquí hay 13 millones Con 200 millones Básicamente 13 millones De personas Podían matar esos ángeles Todo depende del poder De Dios Que lo hubiera dado Pero Si le pones eso Suponiendo así Que cada ángel Hubiera tenido el poder Que tuvo el ángel Que destruyó el El ejército De Senaquer Y del rey De Asidia Si no me equivoco Si tuviera ese poder Mira ese poder Esto es suficiente Para aniquilar La tierra Ahora mismo Aniquilar la tierra Cuando pasen mil Dos mil años más La aniquilar también hay Cuando pasen Par años de más La aniquilar también hay Jesús tenía el poder Básicamente está diciendo Yo tengo el poder De destruir A todo lo que está aquí Lo tengo ¿Cuántas veces? Lo pregunto yo Y me pregunto a mí mismo Y a ti ¿Cuántas veces La ha aplicado esta semana? ¿Qué has aplicado esta semana? ¿De qué te estás hablando? ¿Qué hablan de misericordia? ¿Cuántas veces La ha aplicado esta semana? Quisiera ir de nuevo a Mateo De nuevo ahí Perdonen que nos mande Allá de nuevamente Pero No solamente esto Jesús no solamente Se para del poder De orarle al Padre Y él podía destruir A ese número de personas Si quería Con los ángeles Con los ángeles No solamente eso Sino que él va Hasta el extremo Número ¿Qué? 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 Bueno, aquí no está en Marcos en sí, pero está en otro de los evangelios, donde él va al extremo no solamente para eso, sino que le pone la oreja al siervo que estaba ahí para aprenderlo si no me equivoco fue Simón Pedro que lo defendió y sacó la espada y le pone la oreja para atrás al siervo Jesús, ¿qué tú haces? ¿por qué no le aplicas la... mira, déjame decirte algo Jesús objetó por misericordia ¿qué has aplicado esta semana? ¿has aplicado misericordia o lo que has aplicado es... venganza hay que la venganza la verdad cuando uno pone venganza el cuerpo se siente como que mmm, mmm, mmm pero Dios no está feliz por la venganza porque es de él está tomando sus derechos en vez de la misericordia que Jesús aplicó tal vez esta semana no ha aplicado eso no solamente la aplicó aquí sabemos lo que tomamos ahora mismo ¿qué es lo que tomamos ahora mismo, hermanos? la cena por su sacrificio porque murió en la cruz decidió misericordia murió en la cruz teniendo el derecho de... él podía decir yo no me falla no merecíamos al infierno es claro si no lo sabía él te lo digo ahora merecía al infierno murió en la cruz teniendo el derecho de no hacerlo él si quería podría destruirte a ti y a mí pero él lo objetó por misericordia ¿por qué tú objetas hoy? ¿qué tú quieres hacer hoy? ¿qué tú quieres hacer mañana? ¿qué tú quieres aplicar? la clave es la misericordia ama a tu prójimo como Cristo te ama a ti